No gusta pasar a tomar una tacita de café Esta mascarilla de barro con opales se me secó demasiado Me lleva el chanfle, me lleva el chanfle Tangamandapio es mi pueblo natal Fuego, fuego, llamen a los bomberos Le gusta la gasa Que pende- Tengo la culpa de que haya salido volando hasta el río Si tenés la culpa Dame tu para, chavo, o te la quito Te descalabro los dientes Por eso digo que no me des tu para Y voy a hacer un hoyo más grande que los suyos Sin usar ninguna para Bien, de ese r***o, tú nunca vas a cachar Ahora sí, a ver qué Te voy a ganar porque soy rapidisísimo haciendo agujeros en la tierra, mira Neta me lo juro No escarbamos nada No escarbamos nada